Este petejo para su hijo de YouTube Quiero recárgame de haber venido a alguien que no me daba ¿Estás filmando? Sí, 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 sí ¡Falta! ¡Falta! Tenías que ser Puebla Tenías que ser Puebla Fíjate que estoy aquí en media con mi familia ¡Hey, hey, hey! ¡No me hablas ya te, para invitarme güey! ¡No me hablas ya te, para invitarme! ¡No me hablas ya te, para invitarme! ¡Vaya a la mañana con vos y la mamá! ¡Vaya a la mañana! ¡No me hablas ya te, para invitarme! ¡Hoy a la mañana! ¡Hoy a la mañana pero como nunca llama! ¡Le viene con el marido de mi hija y el mojarra! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, güey! ¡Pero siempre yo me vengo bien apachado! ¡No hay no poder! ¡Pero siempre hace la noche güey! ¡Con una bolsa de conca que tú si vas a bajar a barra! ¡Sí! ¡Pero siempre haces la noche! ¡Ya te, para invitarme! ¡Hoy a la mañana! ¡Si es el chico, tuviera que tenerla un apachado! ¡Ya estamos a remodianarse antes! ¡Vamos trabajar! ¡Ay! ¡Ay, no hacía! ¡Hey, mojarra! ¡Nos venimos! ¡Ya estamos aquí en el restaurante! ¡Eh, eh! ¡Ah, eh! ¡No le puedes poner rato! ¡No le puedes poner rato! ¡No hay chiqueta! ¡Sí! ¡Pero nos venimos para ver! ¡Y le preguntamos con mi familia! ¡Trabajaste hoy! ¡Sí! ¡Ahí fue! ¡Es el error tuyo ese! ¡No dices ni nada! ¡Está ahí, mojarra! ¡Está ahí, mojarra! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Oh, sí! ¡Ya sabes! ¿Quieres otra, mojarra? ¡Eh, hasta el lunes! Espérate porque está hablando por teléfono ¡Bájale! ¡Está ahí! ¡Está ahí, pues! ¡Ok, va! ¡Te aguanto! ¡Vamos, te para que se vuelve! ¡Oye! ¿Qué hablan? ¡Dime! ¡Eh! 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 ¡Horribo! 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 ¿Qué? ¡Aquí! ¡Echando una chela! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Oye! ¡Horribo! 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 decidedio ¡Horribo! ¡Horribo! ¡Debíですね! ¡Horribo! ¡Horribo! que abriremos este viaje este es un trabajo apúrese espérate tu hijo aquí dice que no ha movido el hijo para allá pero espérate yo te voy y ya voy para allá yo mi hijo trapo cuál le pareció la mojada o no trapito apúrate te voy a subir a youtube trapo trapito la cámara y 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 Gracias por ver el video